regresamos con otro nuevo vídeo hoy vamos a hacer el galaxy s 7 es color plata la parte de atrás está quebrada como podemos observar solamente le vamos a poner otra nueva ese es un proceso fácil cualquier persona lo puede hacer en su casa tenemos que usar estas herramientas y tenemos que hacer este procedimiento que estamos haciendo aquí una plancha caliente y estas pequeños utensilios que estamos usando si puedes notar sin dañarte y cortarte las manos ponemos el teléfono a la plancha cuantas veces sea necesaria hay que recordar también que este teléfono una vez rompido o abriéndolo ya no es contra el agua debido a que no hay un sello para eso necesitas ponerle un protector un case contra el agua o algo similar entonces sigamos abriendo el teléfono poco a poco como estás dando aquí ya casi lo estamos acabando de abrir y listo aquí tenemos el teléfono solamente le vamos a limpiar con este aire de presión para que se le vayan todos los pequeñas a vidrios que están alrededor donde vamos a sentar la nueva pantalla estamos limpiendo el teléfono aquí en este procedimiento estamos procurando que quede limpio de partículas de polvo de pequeños vidrios quebrados y por último le aplicamos un poquito más aire de presión solamente para asegurarnos que todo esté bien ahora vamos a sacar nuestro pequeño cristal que ordenamos es el mismo color es el mismo size si puedes notar este cristal no tiene las las cámaras y ni el flash entonces lo vamos a transferir del viejo cristal quebrado de esta forma se lo estamos quitando poco a poco sin romper el pequeño cristal que estás mirando aquí ya lo tenemos liberado ahora mismo le estamos acomponiendo el tape viejo que tenía antes entonces se lo colocamos a la rendija del nuevo cristal en esa abertura todo se mira en su posición ahora jalamos el protector de pegamento de esta forma como pudiste es notar este cristal trasero de este teléfono ya tiene pegamento integrado entonces solamente lo colocamos aquí en su posición con suavidad muy bien como podemos notar ahora tenemos un teléfono como nuevo otra vez no se mira que sufrió ningún daño esta es la tapa de la vieja y así se mira como nuevo suscríbete a mi canal si te gustó este vídeo compártelo dale like es gratis suscribirse muchas gracias por mirarnos y muchas gracias por suscribirse que tengan un excelente día hasta la próxima